Quintex Express, te presenta la oferta del mes, látex interior exterior, blanco, alto poder cubritivo, tacho de 20 litros, 7.850 pesos, Quintex Express, avenida 29 de junio, 852, teléfono, 02478 47 1017. Muy buenas tardes gente, estamos acá con Gloria Décima. ¿Qué te ganaste Gloria? Contanos un poquito. Bueno, yo participé, me anoté en ESCO y en menos de 15 días me gané 15 mil pesos. Muy bien, ¿y qué le recomendás a la gente? Que participe. Que se suscriba online. Que se suscriba, sí. Muy bien. Porque yo no lo creía, pero bueno, acá estamos. Te enteraste hoy, hace 15 días te anotaste, te ganaste 15 mil pesos y ahora seguís pagando tu plan para la casa. Seguís pagando mi plan para tener mi casa propia. Bueno, esperamos una pronta adjudicación y bueno, nuevamente felicitaciones a toda la gente acá de Capitán Sarmiento y de Buenos Aires que se siga anotando online, que ESCO cumple. Sí, cumple. Ya abrió sus puertas Perfumaría Varela, Pañalera, Artículos de Limpieza y Bazar. Estamos en Avenida Presidente Perón, 786, esquina Guido Lucotti. Horarios de atención, de lunes a sábados, de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas. Perfumería Varela. Bueno amigos, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludar a nuestro amigo Ignacio Escaris. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Nosotros muy bien y vos creo que mejor porque estás en el lugar donde va a estar todo Capitán Sarmiento esta noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos disfrutando un poquito del evento armado ya. Perdón el movimiento de la cámara, pero bueno, si me pueden seguir ahí, estamos en el patio de artesanos el día de hoy recorriendo un poquito. ¿Cómo va eso? Nosotros muy bien. ¿Qué tal el primer día, la primera noche, Ignacio, anoche? Bastante gente, Juan. Bastante gente para lo que se esperó. Ha estado un poquito fría la noche, pero igualmente la gente se hizo presente. Estuvo lindo. Se armó lindo también. Quedó lindo en el boulevard armado. Así que contentos, contentos de poder también manifestar otra clase de armado en lo que es Capitán Sarmiento y que la gente lo apruebe también de esa manera. En un lugar distinto a los anteriores, ¿no? La gente se tiene que acostumbrar. Estaba acostumbrada al otro lugar. Ya como decimos que nosotros venimos y ya la gente lo asigna como al otro lugar. Y ahora un poquito más al centro, la gente que recorre lo que es Capitán Sarmiento ya sabe que estamos nosotros por acá. Así que nos puede ver, ¿viste? Apenas hace algo, va a comprar, está por algún lado, ya nos puede visualizar. Así que, nada, a partir de las 12 ya estamos habilitados como para que la gente nos pueda venir a visitar. Ignacio, también habrá números musicales, ¿no? Va a haber música en vivo, sí, claro. Hoy vamos a estar haciendo dos shows a la noche. Además de lo que es la música ambiental, que ya comenzó. Y, bueno, también tenemos lo que es el espacio de juegos infantiles, el parque de diversiones. Tenemos los artesanos que están atrás mío, que están ahí en el patio de artesanos ya habilitados. Y, bueno, entonces, lo que es toda la gastronomía también. Vamos a ir recorriéndolos, si quieren. Sí, 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 sería bárbaro. Sería bárbaro para la gente que no fue y que sepa, además, que no se cobra entrada, ¿no? Que es totalmente libre y gratuito. Claro, Juan, entrada libre y gratuita. La gente, por eso, obviamente, por eso digo, la gente nos sigue, ¿no? Porque, digamos, es un show gratis, de calidad, y haber tantos puestos. Y todavía la entrada libre y gratuita no hay excusa como para no venir, ¿no? Así que estamos invitando a toda la gente de Capitán Sarmiento que sea presente en el evento hoy. No hace falta, el que no tiene dinero, no hace falta llevarlo. Es un entretenimiento también para los chicos, ¿no? Claro, hay entretenimiento, hay shows, están los chicos con las bandas. Y, bueno, mañana va a tocar en vivo también el retutu como para cerrar el evento. Así que estamos contentos también por poder brindarle un show de calidad a la gente y gratuitamente, ¿no? Como para que lo pueda disfrutar. Ignacio, ¿cuántos puestos vinieron esta vez, más o menos? Son más o menos 22, 23 puestos gastronómicos. Todos variados, como siempre, ¿eh? Todos variados, como siempre. Y después tenemos artesanos también, más o menos 20 artesanos, todos de afuera. Y, obviamente, la presencia local, ¿no? Que siempre se hace presente en el evento, que forman parte de nuestras presentaciones. Le contamos a la gente que están sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, ¿no? Desde Roqueza en Peña. Juan Manuel de Rosas, claro. Avenida Juan Manuel de Rosas. Y acá estamos arriba del boulevard. Armamos todo sobre el boulevard, costeando lo que es el predio del museo, se puede decir. Del ferrocarril. Así que nada, recién ahora están armando los foodtrak como para empezar a trabajar al mediodía. Pero vamos a hacer un recorrido, si me permitís, para que la gente vea dónde estamos armados. Hoy y mañana, también mañana domingo. Hoy y mañana domingo, claro. Estamos desde ahora hasta las 12 de la noche. Quizás hoy nos extendemos un poquito más, ya que es día sábado. Y ya después del domingo también, todo el día. Y cerramos con la presencia del retutu en el escenario principal. ¿A qué hora estará el retutu cantando? Más o menos a las 10, 10 y media va a estar el retutu en vivo. Ahora estamos en el patio de gastronomía. Como verás ahí, empanadas, papas. Sí, 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 se ve bien. Estamos por este lado, están abriendo los chicos recién. Tenemos nómadas, cerveza artesanal. Tiene San Antonio Areco. Rabas, por este lado. La gente se va a encontrar con distintas cosas y llamativas todas. Ignacio, cuando algo funciona bien, es difícil cambiarlo. El lugar anterior funcionaba muy bien. La gente estaba muy cómoda y acostumbrada. ¿Fue difícil cambiar en ese lugar? Es difícil quizás para los expositores, ¿viste? Que se acostumbren porque ya ellos ya tienen su lugar. Como que ya, ¿viste? Yo voy acá siempre, ¿viste? Cada vez que venimos voy acá. Y entonces llevarlo, digamos, a algo nuevo es difícil para ellos. Pero estamos bien, estamos tranquilos. Y les gustó, les gustó el lugar, les gustó el movimiento. Acá están los chicos de Jalisco saludando. Heladería. Tenemos ahí los chicos de Sabor Criollo. Y tragos. Espectacular. Acá hay música. Está en ambiente festivo. Y otra cosa que ayuda, Ignacio, también es que estás en el centro y los comercios del centro también trabajan ante la gran cantidad de gente que va, ¿no? El movimiento es tanto que no solamente trabaja lo que son los expositores que vienen a trabajar a lo que es Capitán Sarmiento, sino que también la gente que tiene los restaurantes, la cervecería que está enfrente. Es decir, la gente recorre todo, todo. Ahora estamos acá con la gente de Ahumado. Todo parrilla ahumada, gourmet. Muy rico. Están los chicos del taco, Catrina, que están por armar ahora. Tenemos Jamaica por este lado también. Los tragos tropicales. Con eso, con eso los tragos tropicales están ricos, ¿no? Sí, sí, la verdad que está para un traguito tropical. Aparte, hoy el día está perfecto. Tenemos parrilla, un visita, ¿eh? Un señor trabajando, mírenlo. Porque después dicen que no trabaja. Pero, mírenlo, está trabajando. Saludos para toda la gente, estamos en vivo. Saludos para toda la gente de Capitán Sarmiento. Ella también está trabajando, mírenla. Ignacio. Hay un lindo ambiente, Juan. El que quiera ir a las 4 o 5 de la tarde a comer una empanada, por ejemplo, puede hacerlo tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya están todos habilitados. Como te digo, estamos en pleno movimiento. Los chicos ya están cocinando. Acá está Ramón cocinando, saliendo en vivo. ¿Cómo va, Ramón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está pasando con la cocina? Saludos para la gente ahí. Y, bueno, como vos ves, se extiende esto. Mirá lo que es la feria. ¿Y venís caminando de antes del museo? Se extiende casi 3 cuadras, ¿eh? Tragos tropicales, licuados. Preguntan desde San Antonio de Arecos si la entrada es gratis. Ya dijimos que sí, ¿no? ¿Cómo, Juan? Perdóname. Digo que preguntan desde San Antonio de Arecos si la entrada es gratis. Claro que sí, ya lo dijimos. Sí, sí. La entrada libre y gratuita. Pueden venir, los shows están en vivo a la noche también. Disfruten, es decir, disfruten de lo que es el evento. No es necesario traer plata, no es necesario estar bien económicamente para venir al evento. Aparte, los precios son módicos, muy accesibles para el público. Tenemos cerveza artesanal también. No es la cerveza artesanal. Es la idea, ¿no? Siempre ir renovando el evento como para que la gente tenga cosas nuevas para disfrutar también. Sí. ¿Hoy ayer empiezan los shows musicales? Los shows empiezan a las 10. A las 10. El primer show va a empezar a las 9, me parece. Y después el que siga, pues a las 10, el día de hoy. Perfecto. ¿Y el retutu mañana? Y el retutu mañana cerrando el evento. Dos shows y además el retutu cerrando lo que es el evento. Te voy a mostrar la parrilla. Estamos llegando a... Eso es interesante. Sonando en vivo. Mirá esa parrilla, Juan. Si no te tientas a venir a comer acá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ni hablar. Ni hablar. No querés venir. No, ni hablar. Está para ir y quedarse. Además tenés una sombra hermosa ahí. Hay una sombra hermosa. El lugar está muy lindo. Acá está la familia disfrutando de la comida, las mesitas. Tenemos pizza que está por abrir también. Tenemos los chicos con las mejores hamburguesas. Estamos hablando. El capitán también. Ignacio, ¿sabés qué noto? Ahora vamos a pasar un poquito el video que filmamos anoche. Es distinto. De noche, de día. Tiene sus ventajas de noche y también de día, ¿no? Claro, porque de día está como, digamos, disfrutando la gente de la sombra, de la música, del ambiente que hay. Pero a la noche se prenden todas las luces y está toda la magia de la noche, ¿no? Del recorrer, del pasear con familia. ¿Cómo anoche? ¿Todo bien? Estamos pasando... Entonces la gente pasa por lo que es los distintos lugares. Después de darse un bañito, después de haber trabajado, después de tener un día laboral, la gente disfruta un poco de todo lo que es el evento. Mirá qué lindo que se ve de noche también, Ignacio. Se ve hermoso, se ve hermoso. Yo lo estoy haciendo muy desprolijamente porque la verdad es que estoy con el celo así en la mano, se mueve todo, pero está muy lindo a la vista del público, la verdad, hermano. ¿Qué es lo que vos decís? Mirá, no dejen de pasar por acá. Esto es imperdible. Otras cosas. Otra visión. Claro. Ignacio, te decía, ¿qué es lo que vos considerás que la gente no se puede perder cuando vaya esta noche o esta tarde? Lo que pasa es que hay tantas diversas propuestas que yo creo que se necesitan varios días. Esa es la cosa, la magia que tiene esto. Es que necesitas varios días como para disfrutar de las distintas propuestas. Hay, por ejemplo, parrilla ahumada que quizás no están muy acostumbrados a probar y la gente tiene que venir a probarse eso algún día. Tenemos tacos, tenemos helados de Jalisco que realmente son exquisitos. Hay comida bondiola al disco. Está todo el patio de artesanos, de microemprendedores. Cerveceros locales, como la gente de Santo Pecado que nos acompaña siempre. Hay de todo, hay de todo. Juan, pizza casera. No sé, no sé. Hay para todos los gustos, esto también. Hay rabas. Está complicado quedarse con una opción. Se necesitan varios días para probar las distintas propuestas. Yo creo que sí. Ignacio, la avenida no está cortada, ¿no? ¿Se puede transitar igual? No, no está cortada la avenida. Se puede transitar igual. Así que eso también ayuda a la gente a que visualice el evento también más fácil, ¿viste? Porque venís con el auto pasando por acá por la avenida y lo ves. Te chocás con el evento. Claro, ¿no? Y además estacionás más cerca, digamos. Estacionás mucho más cerca, mucho más cómodo. Queda todo el espacio de enfrente como para estacionar también. Claro. Entonces está lindo por esa razón. Ya te digo, esto es a modo prueba el nuevo lugar, pero estamos muy contentos con el armado. Me parece que quedó muy llamativo, quizás un poco más llamativo de lo que es siempre. Claro. Como para pensar la próxima vez en volver a este lugar, ¿no? Claro, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que el público va a ser masivo, como siempre, ¿no? Porque siempre nos acompaña una clase de público que ya está acostumbrada al evento, que ya le gusta el evento y lo disfruta de por sí. Entonces la gente que ya sabe lo que es, viene. Entonces vamos a ver la crítica de la gente en este espacio, que es nuevo y que, bueno, estamos estrenando con el Mercader y me gusta. Me gustan los nuevos desafíos, el nuevo armado, evolucionar el evento, que cambie, traer nuevas propuestas. Es la idea, creo. Seguro. Invitamos entonces a la gente a que se dé una vueltita esta tarde. Invitamos a la gente a que se dé una vueltita. Cuando ellos quieran, ya estamos habilitados, así que ya pueden venir a darse una vuelta, venir a visitarnos. Está el espacio de lo que es la gastronomía. ¿Quieren saludar a las chicas que están en vivo? Mirá. ¡Hola! Estamos en vivo para... Estamos en vivo, Capitán Sarmiento. Ah, ¿dónde están? Vá, sonigas, ¿eh? Sí, sí, acá, con ustedes. ¡Ahí está! Están las chicas. Querían saludar, Juan, perdón. Te iba, estoy haciendo el espacio de Juegos Infantiles para que lo vean también, ya que vimos todo el espacio de artesanos y microemprendedores. Quería mostrarles un poquito a la gente que está del otro lado, lo que tenemos para ofrecer también es lo que es el espacio creativo para los chicos. Porque es importante también que los chicos tengan su lugar, que tengan su espacio para disfrutar, porque si no, se aburren cuando vienen con los padres. La idea es justamente que encuentren un rincón para ellos y puedan disfrutar. Acá están los expositores gastronómicos locales también, que tienen su espacio en el evento. Los diferentes artesanos. Artesanos. Diferentes expositores. Cosas que vos mostraste a la noche, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Que pudieron recorrer. Y siguiendo este espacio de lo que es los artesanos y los microemprendedores, se encuentran los Juegos Infantiles. Juegos muy lindos para los chicos. Los pueden disfrutar. Tenemos un tobogán gigante inflable, como pueden ver. Esto es para los chicos de seis años para arriba. Se pueden subir, pueden disfrutar del inflable. Tenemos una Vuelta al Mundo para chiquitos también. Vuelta al Mundo que de cinco años para arriba pueden subir, pueden disfrutarla. Tenemos inflables allá atrás. Inflables grandes. Se va a abrir el Banshee más a la tarde, que es el juego con arneses para saltar. Ajá, sí. Tenemos una canestita. De todo un poquito. De todo un poquito. De todo como para no perdérselo, ¿no? Para no perdérselo, Juan. Así que bueno. De toda la zona también reiteramos que no se cobra entrada, que todos lo pueden disfrutar. La entrada totalmente gratuita para el evento. Los precios son muy módicos. Ya la gente está disfrutando del evento, está comprando en los distintos puestos. Tenemos de todo, Juan. Tenemos mesas, tablas, un poco de cuchillería para la gente que le gusta. Todo artesanal. Ignacio, la idea original, recordemos, era que vengan en los carnavales. No se pudo dar por una cuestión de mal tiempo, ¿no? Claro. Lamentablemente por el clima no pudimos venir a los carnavales, entonces decidimos reprogramar la fecha, solo cuando lo que es el clima nos permita trabajar. Y por eso volvimos con esta propuesta, obviamente llevando lo que es el mercader, y obviamente renovando lo que es el artista principal, y lo que son los distintos patios, ¿no? Tanto gastronomía como artesanos, siempre renovándolos y trayendo nuevas propuestas. Tenemos acá los instrumentos. Hola, Ignacio. ¿Cómo van ustedes? Estamos en vivo acá para la gente de Gabinete Sarmiento. Qué bueno, qué bueno. Hola, hola. Vengan a visitarlos. Distintos instrumentos. Aprende a tocar guitarra. Hay distintas cositas que están buenas. Es una propuesta linda para visitar. Gorras, sublimados. Distintas cositas. Cosas que no se ven, que no se suelen ver en lo que es durante el año, quizás, ¿no? Andá a comprar un instrumento en algún lugar que te venga así de lejos. Un Sikus, algo llamativo y no hay. Bueno, tenemos la propuesta acá para que vengan también. Distinta ropa artesanal. Y, Ignacio, ¿la idea es regresar cada tres meses, cuatro meses, una cosa así? Sí, la idea nuestra siempre es la misma, es regresar durante tres meses, por ahí, y siempre renovando el evento. Siempre mostrando cosas distintas. Acá tenemos, mirá, todo lo que son saumerios, esencias. Tenemos, mirá, atrapasueños, de todo un poquito. Preguntan por Raquel y le hace precio. Yo estoy seguro que sí. Tenemos distintas cuchillerías también. Colitas para el pelo, para la dama. Estamos en vivo, saliendo en vivo acá para lo que estoy haciendo de reportero. Sí, exacto, exacto. Mostrándonos todo, además. ¿Me dejás ser influencer por un día? Sí, cómo no, cómo no. Ignacio, ya pueden ir, entonces. Ya pueden ir, ya. Para que puedan venir. Y nada, los esperamos. Esperamos a la gente de Capitán Sarmiento a que vengan, a que disfruten el evento, que disfruten de distintas propuestas. Ya te digo, hay espacio para todos, hay un rinconcito para todos, y la idea es que lo puedan disfrutar tanto la gente local como la gente de afuera. Disfruta del público de Capitán Sarmiento, así que nada, a toda la gente que está por ahí del otro lado, a la gente de la zona, de San Antonio Aresco, de Giles, de Arrecifes, vénganse a disfrutar el fin de semana en Capitán Sarmiento, que van a encontrar muchas cosas y un ambiente festivo, que eso es lo importante. Una más, Ignacio. Decime. Ya no te utilizamos más como reportero. Veo detrás tuyo los bancos, que en un ratito van a estar ocupados, no va a haber lugar para nadie. El que puede llevar la reposera, obviamente, puede hacerlo y llevar su mate. También, también, tenemos la reposera, el que puede llevar la reposera, los mates. Acá hay distintos banquitos como para que la gente pueda disfrutar también. Pronto van a estar armando los que son los artesanos locales. Esto es toda la tira de artesanos locales, que siempre vienen. Pero sí, está muy lindo por la sombra, aparte. Cosa de que puedes estar acá sentado tomando un mate con la familia y que los chicos estén mirando, que estén recorriendo. Está bueno por ese sentido. Están los baños químicos también detrás del museo. Acá atrás está el museo. Detrás están los baños químicos, así que la gente también cuenta con baños. Eso es importante porque vas a un evento, que no hay baños. Tenés que irte, tenés que irte a tu casa. Acá tenés la comodidad de tener los baños químicos también. Así que bueno, estamos preparados para esperar a la familia y que puedas disfrutar del evento. Ignacio, te mando un abrazo y nos vamos a ver esta tarde, si Dios quiere. Dale, Juan. Nos esperamos a todos. Te espero a vos también. Nos estamos viendo a la tarde. Vamos a ver si comemos algo. Quizás convencemos a la gente del tobogán y nos dejan tirarnos. ¿Quién te dice? Por ahí, si es para más de seis años, nosotros estamos en comisión. Nosotros entramos. Yo creo que entramos. Yo les cumplí hace poquito, pero... Bueno, te mando un abrazo y nos estamos viendo a la tarde y bueno, invitamos a la gente a que nos pueda visitar. Un abrazo. Muchas gracias. Otro para vos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Te ganaste la XXTZ 125 y 200 mil pesos. Felicidades. Felicidades, sí. Felicidades. La culpa no es la culpa. ¿Y no pagas más? Felicidades, toma. Muchas gracias, Dios. Felicitaciones. Muchas gracias, Dios. Llegó, ¿viste? Llegó. No, digo, directo. Gracias. Much momentos. No, no, te digo, Dasta Llegó. No, no, te digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.